Entregamos viviendas en Araujo 46 familias beneficiadas con la casa propia en el barrio Urbano 68 de esa localidad Es una gran ayuda del gobierno porque hoy como dije está muy difícil para hacer una casa así Sinceramente no tengo palabras para agradecerles, estoy muy emocionada y vivir con mis hijitos felices Con infraestructura de energía, red de agua potable, calles enripiadas, banquinas, cordones de hormigón armado y vereda Vamos a hacer mucha obra pública por un programa para viviendas, cordones, agua, gas, roaca Y vamos a beneficiar a mucha gente y además de infraestructura que necesita la rio Ministerio de Infraestructura, gobierno, el pueblo de la rio